Música ¿Cómo están? Bueno, nosotros somos voluntarios de manos abiertas Actualmente nosotros estamos acá en Chaco desde el 2005 Y contamos con 10 delegaciones En realidad estamos en 10 provincias con 11 delegaciones Bueno, nosotros ahora el 6 de abril vamos a hacer una convocatoria para voluntarios La cual va a ser acá en la sede, Arbo y Blanco 840 a las 19 horas No hace falta saber mucho, nosotros acá vamos a dar una charla informativa De lo cual van a ser las diferentes obras con las que contamos Y bueno, invitarle a la gente a que se sume Pero no tienen que saber absolutamente nada previo Encuentran muchas obras, tenemos trabajo social Los días miércoles, que la obra se llama Buscadores Que damos de comer a gente en situación de calle Después tenemos la obra que denominamos Peques Que hacemos visitas a los hogares de niños Los segundos y cuartos fines de semana del día Y es como un trabajo de acompañamiento para esos chicos Que están en esa situación Si tenemos límite de edad aproximadamente de 18 años en adelante Si son menores de edad, por ejemplo, bueno, algún chico que quiera sumarse Que tenga 17 años lo puede hacer, pero tiene que ser con autorización sí o sí Pero después de 18 en adelante no tenemos límite de edad Y bueno, como decías vos también, nosotros necesitamos voluntarios O sea que tenemos diferentes obras Y bueno, la verdad que no llegamos, no damos abasto, digamos, con la cantidad de chicos Así también, el 6 de abril vamos a estar comentando Que así también como nosotros necesitamos voluntarios activos Que son la gente, digamos, que van a las obras También vamos a necesitar voluntarios de donación Eso también, eso para toda la gente que quiera sumarse Se puede sumar tranquilamente Donando merienda para los peques Alimentos, como por ejemplo, como él decía Para la obra Buscadores O también para galletitas, esas cosas Como para los Ceci's Que contamos también con un Ceci en Santa Clara Ceci Santa Clara Contamos con Instagram y Facebook Nos pueden encontrar en ambas redes como Manos Abiertas Chaco O en Instagram como Manos Abiertas.Chaco Y ahí van a encontrar, bueno, el flyer de la convocatoria del 6 de abril Esas marchias Primero No 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 ¡Gracias!